saludos amigos de la casa del sensor nicaragua la gente que nos mira a través de nuestro canal de youtube la casa del sensor nicaragua y nuestra red social facebook la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos con un equipo ssvb silka el cual sirve para trabajar en lo que es el sistema de inmovilizador del vehículo vamos a conectarlo solamente queremos saber cuántas cuántas llaves tiene programado este el inmovilizador de esta camioneta pilot americano vemos ahí está haciendo el reconocimiento del el reconocimiento desde el sistema ya me dice f1 para continuar vamos a presionar f1 ahí está haciendo una prueba me disculpan esos tambores esos tambores son parte de los colegios aquí en caragua que están preparándose ahí para tener una buena banda rítmica y vemos ahí el menú principal me está diciendo inmovilizador los controles remoto buscar el pin code base de datos y auto test nosotros vamos a en este caso vamos a revisar lo que es el sistema de inmovilizador vamos a darle aquí y ahora vamos a buscar la marca del vehículo buscamos honda y aquí tenemos honda estados unidos le damos si ahora vamos a buscar pilot una camioneta pilot este equipo sirve para programar llaves y reprogramar el sistema de vehículo es un 2007 entonces aquí tenemos 2006 al 2008 entonces vamos a darle y vamos a darle ignición ponemos ignición vamos a esperar aquí verdad que haya una comunicación con el aparato me dice que si aquí lo vamos a aportar aquí y ahora ya tenemos aquí honda y v6 y me dan opciones borrar todas las llaves que no lo queremos hacer pero si queremos saber cuántas llaves hay en la memoria porque estas estas computadoras tienen hasta 10 slots o sea 10 cupos podríamos decir o 10 lugares donde se pueden guardar las llaves entonces vamos a ver aquí vamos a ver el número de llaves en memoria y le vamos a preguntar al vehículo dicen que hay tres llaves además de esta que tenemos además de esta que estamos usando ahorita con este vehículo tenemos dos llaves más programadas en la memoria de la computadora ahora si quisiéramos hacer nosotros una reprogramación de una llave lo que tendríamos que hacer es borrar la llave y dejarnos la última llave conocida que esa sería nuestro master key y después hacer las copias que nosotros vamos a reprogramar pero en este caso solamente estamos queriendo queriendo saber cuántas llaves hay porque el cliente está interesado en hacer una llave entonces estamos ocupando el aparato para podernos dar cuenta exactamente cuántos slots hay este aparato es exactamente solo para trabajar en inmovilizador cualquier pregunta de inmovilización o ese tipo de temas también tenemos ahí un equipo de asesores siempre preparado y listo así que nos pueden comunicar cualquier cualquier duda y si está aquí en el sector de nicaragua y quieren hacer cualquier procedimiento también nos pueden visitar que el señor los bendiga y hasta la próxima que el señor los bendiga y hasta la próxima